bienvenidos a a brain training con rango con el doctor rango si más hostia yo pagaría por un por un mod de brain training con tu cara y poligonal en plan PN ehm vale lo tienes ahí a mano para hablar y esas cosas si 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 en el próximo combate mamá no van mal rollo ni nada los bichos ya tio y encima encima se te enganchan como babosas sabes no usar a miembros del equipo estos no serán los de wing waker que estaban en el bosque aquel oye pues del palo eh igual hay ahí una mezcla podría ser una subvariedad si si te imaginas que son racistas entre ellos no pues no serán tan listos los que vi en el bosque si realmente si tu haces un video en el que al empezar avisas en plan en este video te voy a llamar hijo de puta y luego todo el video va acerca de que le estas llamando hijo de puta a un tío él realmente no se puede quejar porque le has avisado de lo que venía a ver claro quien avisa no es traidor ajá su señoría jajajaja presento el artículo la prueba a te voy a llamar hijo de puta jajajaja ah ya aviso trece monedas trece monedas cada vez te dan más madre mía te voy a invitar si no tienes nada que decir me marcha pero se estaba hablando te invito a una mariscada jajajaja con trece monedas muy buenas no serán mariscos jajajaja habría que calcular habría que calcular la diferencia dale la razón si no no en cuanto se pudre el marisco baja de precio radicalmente jajajaja jajajaja González hace un rato ha venido a la telisa a traerte esta tarta de un admirador jajajaja huele como maíz y lejía jajajaja jajajaja que buena pinta tiene se me esta cayendo la baba no sabia que tirabas por ahi jajajaja quieres comerte la tarta hombre a ver lo podemos dejar a que decida el publico pero yo votaria a no es sospechoso me tiene pinta de me tiene pinta de que podria haber cosas venenosas y si no venenosas asquerosas dicen aqui tiene antrax jajajajaja yo todavia no entiendo lo de azul vale Te vas a acabar confundiendo y te la vas a comer. Y la Mari en plan de... ¡No me voy a comer esto! ¡Oh, mierda! ¡La comí! Solo un bordisquito antes del combate. Un pequeño lametón. Si me como solo la fresa, nadie se da la cuenta. Déjala de comerla cuando noten los efectos de su veneno. Es como las pajas cuando me pongan gafas para... ¿Te imaginas que en realidad la tarta le hicieron unas niñas pequeñas huérfanas? Que nos admiraban muchísimo. Y se planen... Con nuestros últimos ingredientes le haremos a González una tarta. Y llegamos y la dejamos ahí. Y al terminar el combate cogemos un jarro de sal y lo tiramos todo por encima de la tarta para que no la pueda comer nadie. Tengo que cambiar al puto Antrax, de verdad, ¿eh? Que ese cagao, claro, como es un bebé. No, pero también he de decir, o sea, mucha pena a las huerfanitas, pero a lo mejor las huerfanitas son ahí homófobas, racistas o alguna mierda, ¿sabes? Eso nunca se sabe, ¿eh? Porque es huerfanita y es buena gente. Claro, claro. A lo mejor le hace bullying a los otros huerfanitos. A ver, dame unas descripciones antes de que me pongas repartir yo, hostias. Va vestido de rojo, González. Joder. Son del Ku Klux Klan. Este es un general. Son del Ku Klux Klan. Lo rojo es sangre de un negro que acaban de sacrificar. No seas tonta. Entonces sería negro. Joder. ¿Cómo degenera esto? Transparente. Los ataques no le afectan. Estupendo. Creo que no terminan de entender lo que significa transparente. Es un miembro base del Ku Klux Klan. Lleva el traje estándar. Aparte de las magias con las que cuentan, tienen también un profundo racismo. Sí. Lo que resulta molesto y extremo. Jajaja. Este tiene un estado de efecto que es ser kawaii. ¿Qué es kawaii? Plan. ¡Racista de su nai! ¡Neguro Chan kawai! ¡Daijobu ka! ¡Negro Kun! ¡Corose! Empezar a sacar cosas de contexto otra vez, tío. ¡Bingo! Ya he completado mi cardo de chistes racistas. Esto es una metáfora de cómo las malas ideas Simplemente se propagan Por mucho que uses la violencia contra ellas Yo a lo que le he echado un montón de horas Es al Tezar, tío ¿Al qué? Al Tezar, elegías una civilización En plan los españoles, los japoneses, los chinos Whatever Y te creabas un asentamiento en una ciudad Con sus distintas unidades Y tal, pero también tenía Temas de fantasía en plan Seres propios de cada región Entonces, por ejemplo, los japoneses Tenían dragones, ¿sabes? Ah, vale, vale Entonces, si tú ¿En qué estabas pensando? No, no, en plan Si, si, digo Estamos aquí haciendo bromas racistas Y los orientales tienen chinos Como unidad especial, ¿sabes? A ver Mario Es un Pokémon Mario se llama así, ¿no? Mario, Mario Me encargaré de darte tu merecido ¿Ah, sí? Coloca siete bombas alrededor del campo Y veremos quién ríe Te demostraré cuánto puede dar de sí mi fuerza Yo te demostraré cuánto puede dar de sí tu culo Hoy Mario, hoy Mario viene Está todo perdido Viene fuerte Debería haberme apartado mientras cargaba el martillo ¿Cómo te permitiría que me derrotes? Excepto si lo haces mientras no me muevo Saca la tarta, se la come y se hace invencible La tarta de invencibilidad Dice Sabe que te cagas a sal Pero me ha hecho invencible Dicen por Kirrangu ¿Por qué no hosteas el directo? Ah Sí Eso es algo que puedes hacer Eso Eh Tranquilo Espera que hago eso que yo sé hacer Ahora mismo Lo cual se hace desde aquí dándole a Si le hace Ya sé que lo sabes, ¿no? Pero Ajá Cuando Cuando hayas entrado a tu canal Y hayas escrito Barra host Espacio Eric Roth Lo que ya sabes que tienes que hacer Me avisas, ¿no? Para tenerlo controlado Sí, sí ¿Dónde tendría que escribir eso? Si En el En el caso de que quisieses Y no supieses hacerlo Que no es este caso Tendrías que escribirlo en tu canal En el chat Ah Ah Pero eso ya lo sabes Sí, sí Eso ya lo has hecho Por supuesto Si yo Siempre sabe Hostia, puta, ha funcionado Vale Ahí está Yo he sabido hacer esto desde Desde que era niño, básicamente Claro, tío Antes de que estuviese Twitch Twitch me preguntó a mí O sea, ¿cómo hacemos lo de hostear? Joder, pues le dijiste Le dijiste lo puto peor Porque es un coñato Tienes que hacerlo Claro, coño Porque era un niño ¡Oh! ¡Mi culo! Hostia, tenía perlas anales Oye, González ¿Cómo se iba a estropear? Me he comido la tarta que dejaste aquí Sabía muchísimo a sal Sabía de muerte Bueno, yo lo que veo es que se ocupa esta azul Eso es hipoxia clara Había cianuro, así que Cuando te veo luchar siento como la fuerza recorre todo mi cuerpo No, espera, es el cianuro Nuestra existencia es un sufrimiento González Llevo la... ¿Qué? ¿Qué dices? Perdón, pulsea sin querer ¿Tú crees que sería de mala educación ese mundo? Pulsar a mientras alguien está hablando En plan ¿Cómo que no te interesa lo que dicen? Ir pasando, ir pasando, ¿no? Y en el próximo combate... Cabrón El guardián de la puerta Cabrón No perderemos, cabrón Os matan a estar en el mismo... ¿Qué? ¿Qué pierden? Joder, pa una vez que aparezco en el juego El único modo de evitar mi lanza es... Pierda Bueno, en el vinco cada cosa hace una cosa diferente Los PC están al máximo A ver si se pone ahí PC 100% de RAM Echando humo Se me jode aquí el... Está hecho para que si juegas en PC En vez de la consola se estropee Si Nintendo ya lo tenía todo pensado Sistemas antipiratería de tope Sí, sí, o sea Lo de que los discos fuesen UMD Era la punta del iceberg Mario, ha llegado otro mensaje Otro mensaje de mi mente Es un mensaje de porno Que vayamos a la cabina telefónica de Ciudad Dojo He visto suficiente hentai para saber que esto es buena idea ¿Habrá pulpos? Esto me parece haberlo visto en algún sitio Y acababa muy bien Vamos a buscarla González Precisamente contigo quería hablar Te diré una cosa Todos los rumores que hay sobre el tamaño de mi timbrel Son infundados No lo olvides La vida es un preciado bien ¿Qué vas a hacer con tu mini polla? ¡Hija de puta! Me han dicho que he entrado al baño Pero yo no tengo ganas Está ocupado Y sigue ocupado Es como una especie de castigo infernal Que en una sala no hay baño Y en la otra hay baño Pero no puedes entrar Entonces por mucho que avances en la vida Nunca podrás mear Mario en realidad está súper delgado Lo que pasa es que la lleva enrollada alrededor de... ¡Qué imagen más desagradable, tío! No me preguntes por qué Pero acabo de tener una duda existencial, Eric A ver ¿A Rayman se le puede dormir una mano? ¿Y qué pasaría si eso ocurre? Ahí está O sea, ponerla hacia arriba No le va a ayudar una puta mierda Pero ¿seguiría flotando O se le caería en plan en el suelo? ¡Tío, te imaginas el po! Un pájaro que se cae en el suelo A lo mejor está yendo, yo qué sé A cenar Está mirando el móvil Y se da cuenta que le falta una mano ¿Sabes? Sí, pero entonces a lo mejor No sé, o sea Como la mano se quedó ahí tirada ¿Él ya no puede avanzar más y tira de él? ¿O lleva la mano arrastrando a medida que se mueve? Buah, tío Esto es reflexión de porro, ¿eh? Esto es filosófico Aquí en Platón no tiene nada que decir Madre mía con los mensajes del señor porno Sí, ¿no? Su edad cerebral ha subido a 27 ¡Ah, coño! ¡Me cago en la puta! Hace dos horas viviendo azul Y estaba en el de las matemáticas Ayer me olvidé de hacer el sudoku Y me da ¡Tres! ¡Tres! Porque perdió el stylus Y cree que vale igual Tres stylus traía la caja Ya no le queda ninguno Se los va dejando por ahí Que se queda dormido Y cuando se despierta desaparecieron Y mira por el sofá Pero no están Basado en una historia real ¿Eh? También te lo digo Son cajas falsas Agárrale bien la teta a la señora No te metas con Claudia Que es best white man ¿Soplaste la ilusión? ¿O qué? Pues más o menos Y en Sasuke le soplas en el ojo Y lo dejas sin poderes ¡Ay no! ¡Nerite! ¡Ah! ¡Nerio! ¡Sasuke! ¿Y desde aquí podré espiar el baño de las chicas? Entonces... ¿Qué hace ese tío en el baño de las chicas? ¿Sabes algo de Macho Koopa? Que la tiene muy pequeña Últimamente desaparecen muchos luchadores Sí, pero no se preocupe Por fortuna hay unas huerfanitas Que cada vez que desaparece alguien Aparecen con una tarta Pues qué casualidad más agradable Habrá que ir a comer tarta No hay mal que por bien no venga Y creo que podríamos decir Que después de comer la tarta Macho Koopa viniera siempre con nosotros Pero ¿Macho Koopa no era el colega? No tengo ni puta idea Sí, porque el El de la polla pequeña es Hul Hogan, o sea, se llama Hul Hogan fue el que hizo comentarios racistas En público y destruyó su carrera Porque no era youtuber Si hubiera sido youtuber Podría haber dicho No serán tan listos los alibabas Me he dado cuenta de que Sueles ausentarte mucho ¿Me puedes decir dónde vas? Hacer las cosas que esto me mandas Esto es gilipollas Dejémoslo simplemente En que este vestido era blanco Cuando llegué ¿Le estás comiendo la polla a González? Sé que te estás tirando los tejos Pues la verdad es que González me gusta mucho Pero nunca se anima a invitarme a nada Y suena desde el techo No, espera, te amo ¿Y la marisquea de qué? Por fin lo dices González Yo también te amo Pensaba que no lo dirías nunca Bésame Mete los morritos por el agujero del techo Los labios y la lengüita por el medio Y el pobre Antrax Que estaba en el lugar equivocado Con carne ¿Hay alguien ahí? Es el cerdo Y así cuando salga verá que hay un cerdo fuera Y todo cuadrada Ah El de los perritos calientes El que quería que le cogiésemos el huevo Para darnos su salchicha Ahí está Vaya, pero si es un cerdo Pensaba que me estaría espiando No, vale, porque en este mundo Los cerdos te pueden estar espiando tranquilamente Espera Yo soy una tortuga A lo mejor ¿Estás seguro de que esto es una tortuga? ¿Por qué? Sinceramente He visto unas cuantas tortugas en mi vida Y no me termino de cuadrar Parece más bien un caracol camuflado Sí, ¿no? Un caracol disfrazado Espera ¿Será que este es el aspecto real Que tienen esos bichos del desierto? ¿Sabes los que están totalmente dentro de una concha así lisa? Hostia, pues qué asco de bicho, ¿no? Es como que se hincha de aire al salir para caminar Tiene un sistema de vejigas de aire que lo sostiene en pie Una tortuga con lobo, ¿sabes? Una especie de babosa tortuga con lobo Qué asco de bicho Y por la cara que ha puesto a Telisa Parece que ella también oculta algo relacionado con ese vestido que antes era blanco Y ahora sale de aquí sin que nos descubran ¡Dácelo a Ego! Y intentaremos hacer el mínimo ruido posible ¡Clong, clong, clong, clong! ¡Peng, peng, 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 peng! Sale el vapor hirviendo en su cara ¡Aaah! ¡Ayuda! ¡Estoy aquí arriba espiando! ¿Pero estos bichos tienen raciocinio? ¡No perderemos! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Ah! Bueno, pues se ve que no ¡Estamos sufriendo! ¡Estamos incandescentes! ¡Aaah! ¡Hemos venido a buscar a Mario porque tiene a Flood! ¡¿Dónde coño está Flood?! Y hacen una entrevista a Flood y es en plan Mario abusaba de mí Hostia, ¿cómo se reproducirán estos bichos, tío? Yo me imagino que sueltan esas bolitas y crecen y se convierten en los nuevos bichos ¡Por esporas! Son como los executors Se dan besos con lengua para intercambiar material genético Y van cagando las bolitas estas y después se separan como los racimos de medusas O como los salmones, ¿no? Que primero pasa un salmón y deja los huevos y después pasa otro y lo fecunda ¿Te imaginas? Sí Pero lo que acabo de decir yo no se parece en nada Lo que hacen los salmones, ¿de qué hablan? Pero si a eso sí Los salmones se reproducen por esporas Se besan con lengua y entonces caga un bebé y se lo lleva hasta que crece ¡Oh, como los salmones! ¿Cómo? ¿Qué nos quedan? Nos quedan dos solo ¡Oh, guay! Es como que llevamos... Es como que todo el juego consiste en esto para mí Yo cuando llegué, estabas aquí y solo he visto esto Cuando salgas no estaré preparado para... Ya no puedo vivir ahí fuera ¿Queréis que nos comamos la tarta hecha de cuerpos humanos por las huerfanitas? ¿O la dejamos aquí porque está envenenada? Creemos en la fuerte posibilidad de que contenga ántrax Probablemente O trazas de humanos Incluso sin querer porque si la tarta llevaba huevo Ya se contaba, no sé si lo sabes Que había terroristas dejando huevos llenos de ántrax por la ciudad Sí, viva el ántrax, que se lo coma No, no, no No Azul ¡Azul! ¡Oh, se está muriendo por comer la tarta! ¡Ja, ja! El puto mierdas Acertamos ¡Eso te pasa por comerte la tarta de otra! Ahora le saltas encima, se muere y te llevas el caparazón Y ganas una carrera de karts con él O lo coges entero, lo tiras y va volando a por el campeón ¿Tú crees que van como a la sabana con rifles y matan a esas tortugas para quitarles el caparazón? Como los elefantes, los colmillos Para los torneos clandestinos de karts, ¿no? En plan, la rara tortuga azul alada Solo quedan 300 ejemplares en el mundo Y se le puc, puc, de lejos ¡Mamá! González, bájese del puesto de tartas Insulta usted nuestra religión ¡Señorita! ¡Adelante, Mario! ¡Sin piedad! ¡Encólame! ¡Encólame! El anterior me dejó a medias Demostremos aquí ahora quién es el más fuerte Y empieza a hacer pesas ahí Mientras hace pesas le pegas en la nuca Y se le cae encima y se ahoga lentamente Y las pesas le dejan justo el espacio para respirar Pero no es suficiente para darse todo el oxígeno que necesita Y va muriendo poco a poco Mientras Mario lo mira con la mirada perdida Y la chica esta llora Pero Mario la detiene para que no le ayude Está muy preocupante La vida es sufrimiento Y le pincha un pulmón Y está tirando al suelo ¡Ayúdame, González! Y Mario con la mirada perdida Mirando mientras se muere Pero los ojos muy negros y vacíos Inexpresivos Sacando lentamente un cigarro de la cartuchera Y no metiendo lentamente el dedo en la herida Y retorciéndolo ¿Te imaginas que se reproduzcan así en realidad? Devoran bichos Y los convierten en su especie y los cagan A lo mejor tienen una relación con las bolas estas Llegaron aquí los xenomorfos Mario es famosillo Ahora los combates harán un escenario más grande Hostia Joder pues para ir contra el último Y la victoria es para el gran González Es en plan Hijos de puta me han derrotado Estoy aquí mareado Y me habéis cambiado de escenario Solo para humillarme más Sin darme atención médica Otro mensaje ¿Qué será esta vez? Estamos actualizando nuestras políticas de privacidad Si quiere que dejemos de notificárselo Diga azul ¡Azul! Y se acaba de suscribir mi pene Tú tranquilo Mi pene me donó dinero Ah, estupendo ¿Qué se siente? Bueno, los céntimos costó sacarlos Los billetes no tan graves Después Twitter estará lleno de peña diciendo ¡Azul! Sí Y los que le importe un carajo en la serie Se quedarán flipando, tío Hostia puta Ese señor va desnudo Está sujetando una corbata con la papada Pero va desnudo Sí A ver, ¿qué podemos comprar? Hostia, esto es todo un poco una mierda El Toad este se queda con cara de Cuando ha roto la puerta O sea, se queda la puerta La acabo de instalar Era corredera, capullo No será pa' tanto Ahí está cagando el que se comió la tarta de antes Por eso no sale nunca el pobre Mario, si vemos a un fontanero Me lo pido Pero si yo sé ¡Oh, no! Nos encontramos a Luigi ¡Polla! Me encanta que no te dieras cuenta en tantos años No me acordaba, tío Es como que ha atado cabos Sí, sí, sí El momento de mirar al infinito Y ver el espacio Aquello de Y un montón de imágenes de Luigi Moviendo las caderas Polla, polla ¿Ha dicho polla? Ha dicho polla, en serio No para de decirlo Es genial el movimiento Agarra una silla por los lados Y hecha ahí a tirar como con rabia Escucha, no te acerques al ring Cuando no haya nadie Espera, temerario ¿Qué quieres decir con que no nos acerquemos al ring cuando no haya nadie? Coño, pues que no nos acerquéis al ring cuando no haya nadie Sé que eres un bebé, pero no puedes ser tan tonto No te acercamos al ring cuando no haya nadie No, Gonzalo Tenemos un puto guardia de seguridad por cada persona que hay trabajando aquí Esto no puede ser rentable Están pagando dos sueldos No, ese era un guardia de seguridad para el guardia de seguridad Seguro que soy gallina bigotuda Se ha rugado Como en mi minúscula Se ha rugado Qué situación más inesperada No, me suele pasar Saludos Gonzales Sí Mario, ¿quieres dejar de salir del armario? Nunca Mi mamá es muy tradicional Llámame, llámame María Este era el baño que estaba cerrado todo ese tiempo Desde el otro lado Te imaginas, te encuentras un señor cagando ahí De esto me acuerdo Hostia Y para adentro Y como eras de papel, el agua te deshizo y te moriste Empiezo a oler muy mal y sacan tu cadáver de las cloacas Trozos de papel ahí mezclados de mala manera Entonces, ¿quién estaba? Sí, ¿no? Una de dos O aquí no había nadie desde el principio O acabaste de salir del sitio donde hace nada Había un tipo cagando Sí Y llevaba horas cagando Y llevaba cagando varios combates Convenciros que yo no arrubio con botas blancas Y ahora me dice Ah, por aquí, acompáñenos Sería un buen giro Eh, tu salida al ring es por la otra puerta Ah, vale Ah, vale, el otro Eh, tu salida al ring es por la otra puerta Entonces, el plan perfecto No hay pisuras ¿Crees que tus golpes de martillo tendrán efecto contra el campeón? El combate decisivo Ah, pues te recuerdo que en este combate no puedes usar martillo No estaréis insinuando que fuiste tú el que ordenó que nos enterraran Soy muy listo Pues también fui yo el de la tarta envenenada Envenené a... Envenené a aquellas huerfanitas para que hicieran una tarta O si no, no les daría el antídoto Y al final no se lo di Pues tan tuta mía que nos amenazó para que dejáramos de buscar el cristal estelar ¿Qué? ¿Cómo? No sé de qué estáis hablando Ah, que dejaste de mirarme la polla Sí, eso sí Yo fui el que programó los colores del Brain Training Yo sé, más sucia estretas para ganar Pero también soy muy fuerte ¡Ay, yo! ¡No! ¡Monstru! De rodillas en el suelo golpeando ahí Mira la de ese Hace como que la va a tirar pero no puede porque la ama demasiado ¡Azul! Y tiene tres juegos descargados ¿Te imaginas que en realidad la palabra decía azul pero estaba en amarillo todo este tiempo? Es que Mario en verdad no se entera de las reglas Me gustaría por favor que pausemos un momento del tiempo Para fijarnos en que Luigi está sentado rodeado de plantas carnívoras ¡Olla! ¡Que no la tengo pequeña! Es el círculo, tío, se ha cerrado perfectamente Hostia puta ¿Qué estáis haciendo exactamente? Tengo que le estoy dando a la B ¡No, a la B, a la B! ¡Ahora la X! ¿Y por qué me ha petado a mí? Te voy a decir yo, te va a explotar y no has hecho nada con ella Esto no ha funcionado ¡No sé por qué explotar mi nuevo bomba en la cara! ¡No ha funcionado, puto salí pa' más! ¿Te imaginas que lo matas? ¡Ay, ay, 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 ay! En realidad lo habrías matado a pollazos en la cara que habría sido muy poético ¡Vaya, vaya, vaya! ¡No dejáis de sorprenderme! ¡No hace falta que me hables de vos! ¡Pollazo, pollazo, pollazo! ¡Hasta salió gay en las imágenes! ¡Sí, pero pollo! ¡Toma, mi polla, en la cara! ¡Esto es un verdadero cimbrel! ¡El mal, maldita sea, es mucho más grande que la mía! ¡No! ¡Cómo he podido quedarme impotente! ¡Joder, y era poca cosa y encima eso! ¡Anda, lo que faltaba! ¡Y las bolas! ¡Le han perdido las bolas también! ¡Ya no tiene nada de... ¡Demos una fuerte ovación al nuevo campeón! Y otro metrás... ¡Gumarina ha muerto! ¡González! ¡González, eres el mejor! ¡González, González! ¡González! Y se acaba el juego. ¡Deberíamos llamar a sus padres y enterrarla! ¡Ahora qué sé! ¡El campeón puede violar a quien quiera, ¿no? ¡No! ¡Espera! ¡No funciona así! ¡Vale! ¿Entonces para qué he hecho todo esto? ¡Maldición! ¡Tendré que ir a la cárcel! ¡Joder! ¡Qué calor me está dando la moqueta solo de verla, eh! ¡¿Moqueta?! ¡Ah, no! Es que... Es que al otro le gustaba cortarse los pelillos de los huevos. ¡Hostia! ¡Y a descontar! Y otro... ¡Ah, lo estoy pisando! ¡Ah! ¡Ha estado tres años evitándose las pelotas aquí! Las limpiadoras se lo limpian hasta la puerta, así que... ¡Suerte! ¡Ponte cómodo y disfrútala hasta luego! ¡No te vayas! ¡Disfruta los pelos de los huevos conmigo! ¡Disfruta mis pelos de los huevos! ¡Sal como mi bigote! ¡Pero la nariz más chata! ¡No conseguimos, Mario! ¡Pero... ¡Parece que Hulk Hogan no sabe nada del cristal! ¡Estelar! ¡Y al final...! ¡Quieres dejar de cascártelas! ¡Que los pelos de los huevos me están poniendo gachandas! ¿Habrá algún pulpo en uno de esos regalos? ¡Venga, dale! Aunque no sé por qué los pelitos aquí son blancos, pero... ¡Echo tiene así hasta la cama de madera! ¡Recuerda, Andrés! ¡El suelo son pelitos de los huevos! ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Esto sí que es motivación! Yo me acuerdo de Os Motorratos de Marte, que serían los motorratones de Marte en español. ¡Los motorratones, tío! Eran la caña... Yo lo veía en gallego, Os Motorratos de Marte. Os Motorratos de Marte. Me gusta mucho. Que non sabe se van o veñen de Marte. Me gusta mucho. Os Motorratos de Marte, unos pican e otros, ¿no? Jajajaja ¡Jajajaja! ¡Jajajaja! Sayan estos los documentos de los que hablaron en arte... ¡Vamos! Todoporno. Y alguno es muy ilegal. Esto me lo quedo. Hay algo de un pulpo. Reacus. Debajo del dr République hay una máquina. Hay una máquina con forma de máquina. No entiendo muy bien los detalles porque todavía soy un niño, pero funciona con el poder del cristal estelar Mario, es por eso por lo que lo estamos buscando Joder, por supuesto Esa máquina lo que hace es absorberte las pelotas Vibra Eso explicaría el estudio de otra cosa ¡Vamos, chicos! Y el seminario ha cambiado gran placer Te la deja rechumida ¿Mamá? ¿Fue este tú el que les hizo eso a Macho Cupa y el temerario? Me habéis descubierto Hostia puta, pensé que iba a luchar con nosotros o algo, pero se va Ahora salimos y ya se ha entregado a la policía En realidad quería que lo pillasen, no aguantaba la atención ¿Preguntas por Leonardo? Me dijeron que no contase nada Ha salido hace un momento, al parecer tenía prisa, fue de allí Pregúntale a Larry, él sabe más detalles Oye, ¿sabes que Leonardo se ha ido por allí? Me gusta que al final todo estaba relacionado Ahora ya sabemos por qué la tenía tan pequeña el campeón Y pensaban que nos lo estábamos inventando Pero eso lo estábamos deduciendo Ya lo dijo Sherlock Holmes Que cuando una deducción es lo bastante buena Parece magia al que no está entrenado Ahora que sabéis mi secreto lo pagaréis muy caro Te voy ¿Qué os parece? Que la tía no es pequeña Mierda, esta máquina sirve para absorber el poder de los luchadores Sí, sirve para mantenerme un buen pollón bien erecto No te permitiremos que haces el cristal estelar de esa forma ¡Qué guarrete! Si quiero me lo ha hecho para el culo ¡A mí la fuerza! ¡Va a entrar! ¡Va a entrar! Él era la piña que tenía una corbata aguantada por la papada Y que iba desnudo Absorberé todo vuestro poder ¿Será vas a mamar doming al niño? ¡Especialmente al niño! ¡Se es imbatible! ¿Eso explica el porno que encontramos en el PC? Mientras exista esta máquina no tendréis nada que hacer contra mí ¡Pues atacaremos a la máquina! ¡No, no! ¡Espera! ¡Es posible! Erick va a morir hoy, ya ves Que haya sido derrotado con este cuerpo invencible ¿Sabes por qué perdiste? ¿No usaste el traje de chorrera? ¡Campeón! Quiero decir, Mario ¡Oh no! ¡Sabe la verdad! ¡Tenemos que matarla! Pero tengo que derrotaras al jefe ¡Elisa! ¡Aaah! Tenía que descubrir toda la verdad sobre el coliseo Por eso no aceptaba tus peticiones a salir ¿Y ahora sí que quieres salir conmigo? Te lo contaré todo La verdad es que tenía un hermano llamado Terroni ¿Pero saldrás conmigo? Éramos una familia muy pobre y él se vino al coliseo Para intentar ganar dinero Yo me voy bajando los pantalones Y me convertí en la secretaría del jefe Yo entiendo eso como un sí Mientras investigaba todo lo que ocultaba el coliseo Se va acercando Mario arrastrando la polla por el suelo lentamente Al final conseguí descubrir que era el jefe en realidad Y está de puntillas acercándole el grande a los labios ¡No! ¡Quita! Pero yo sola no podía hacer nada Y cuando ella pensaba que esto es Bob Gold Que estaba todo perdido Apareciste un hueso ¡Ay! ¡Aparta! ¡Me he hecho campeón para este momento! ¡No me lo quites! Así que empezó a proporcionar el regreso ¡No! 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 ¡Y най! ¡Yے!Ey Todos los gritos de Mario son fabulosos, para esto se oye el símbolo de vida. Anda, pero si es tu lisa, ¿qué haces aquí? Un momento, esto, yo... Yo estoy muerto, ¿verdad? Y se difumina, era el fantasma. Y otra, ¡no! No llores, no llores por mí, yo ya estoy muerto. Tranquilo, lo abraza y le pega un tiro en la silla y luego se suicida. Mario encendiéndose un cigarro y tirándolo al cadáver. Se estaba fumando el cigarro de antes y cuando termina, llega, se agacha y lo apaga en el ojo de uno de los cadáveres. En el ojo de Leonardo todavía vivo. Y ahora el tío este vuelve a agarrar la estrella y tienes que combatir otra vez con él. Será mejor que os lo llevéis para que nunca vuelva a ocurrir una cosa así. Vale, y os lleváis al presentador. La chaqueta sí que nos la deberíamos llevar. Y se la ponemos a Antrax y él llorando mientras. Y Mario le da un sopapo y se queda mirando para él mientras llora con la chaqueta de su madre puesta. No queréis saber lo que es lo blanco del escenario ahora mismo. Tras las luces de neón de Ciudad Dojo se escondía un sórdito y peligroso mundo. De prostitución, violaciones y Antrax. Nuestros héroes, ayudados por Telisa, han recuperado el tercer cristal estelar, que era utilizado por Leonardo para aumentar su fuerza. Parece que los cristales estelares ocultan poderes que nadie podía imaginar. Como el de reducir penes. Noni. Nandakuya. Ochimpoda. Alguien debería hacer una animación, en serio, de Mario que le está haciendo una mamada. Mira que pedazo de tupé. Mira que pedazo. No te veo. Espera, Eric, tienes que decir, nadie me toca el tupé. Como el de... Bueno, chicos. Vamos a ir cerrando ya. El directo ha durado más de dos horas. Antes de iros, dadle follow a Rangustreamer. Así que eso, chicos. Para todos los demás, ¡Azul!